La segunda persona sospechosa por el asesinato del subcomisario de la PDI, Franco Collado, y que fue detenida durante esta jornada, quedó en prisión preventiva tras su audiencia de formalización. Esteban Medina Vázquez, de 51 años, fue imputado por el delito de robo con homicidio, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso. Hasta el momento, solo había un imputado en el caso identificado como Carlos Cataldo Saavedra, quien se encuentra arrestado por el hecho. Gracias por ver el video.